Bueno, el equipo creo que mostró mucho carácter, veníamos muy golpeados, necesitamos esta victoria como sea y bueno, creo que el momento por ahí es difícil, el equipo siguió unido, siguió luchando y bueno, ahí el último cerró un poquito mejor y llevó la victoria. En defensa lo mejor estuvo, ¿no? Tal vez. Sí, sí, igual seguimos cometiendo muchos errores, pero creo que estuvimos en una línea más regulares entonces por ahí supimos simular un poquito los malos momentos y bueno, después en el ataque creo que salió bastante bien las cosas, pero bueno, hay que mejorar muchísimo. Boca insinuó escaparse en el cierre del tiempo regular, sin embargo ustedes veían que se podía descontar y ellos estaban también un poco perdidos, ¿no? Sí, creo que nos sentimos bastante bien en el ataque, pero bueno, por ahí por distracciones en la defensa y algunas pelotas perdía, capaz no de todo forzadas, le dio un poco de ventaja a ellos y bueno, después igual supimos mantenernos ahí y bueno, después llegamos a un final cerrado que por suerte ganamos. Bueno, ¿qué puede pasar ahora contra Kimsa, ¿no? Un rival que le dejó una herida muy grande y hoy ustedes ya con la confianza renovada. Sí, nada, el equipo tiene que concentrarse y meter toda la energía en nosotros para seguir mejorando como equipo, para buscar una identidad de juego y bueno, después los resultados van a venir solos si nosotros buscamos carácter y que luchamos cada partido. Gracias. Gracias.